Rewind, 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 Rewind selecta please, DJ Kelvin en la casa, prum, 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 J Music, el rey de Carolina, follow, y dale boom, boom, dale, dale, boom, boom, ¿Cómo dice? Boom, boom, dale, dale, boom, boom, y dale, boom, boom, dale, dale, boom, boom, ¿Qué? Prum, prum, boom, dale, dale, boom, boom, Y si tu hermana me la abre, pues tu mamá me la tranca, tu tía me lo dijo, tu mamá me lo contó, por eso te pregunto, ¿dónde tu mamá te tuvo? Deje esa bricha, esto es pa' bailarlo entre dos, prum, prum, Rewind, 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 Rewind y siempre prendió. Ella está buena pero yo no le meto. Yo no le meto porque está raja. Como lo baila y mueve tú el esqueleto. Y no le meto porque está raja. Guayando en la disco ella está raja. Rajando la vista ella está raja. Prendiendo y bebiendo ella está raja. Y dije que el beat se encendió. Welcome to the remix. D1. Insuperable. Let's go. Canta no arriba sin tu brazo. A media vuelta. Danza escuro. No descanses ahora. Que tú solo empiezas. Mueve la cabeza. Danza escuro. La mano arriba. Cintura sola. Da media vuelta. Danza escuro. No descanses ahora. Que tú solo empiezas. Mueve la cabeza. Danza escuro. ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu camera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra. El bebé se me pasa cada vez que te veo. Quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo. La emoción es predomina cada vez que te veo. Te veo esa calle a la misma vez te siento tan lejos. Si tú tuvieras lo mismo que yo, estuvieras aquí contigo Fueron mi novia y yo, tú quisiste, te manda y hay un amigo Si tú tuvieras lo mismo que yo, estuvieras aquí contigo Fueron mi novia y yo, tú quisiste, te muero por estar contigo Oye que ella pueda hacerle pa' decirle que también se muere Por tenerle ya, que ella a la vez no puede contenerse y eso a mí me duele Como duele ya No hay nada malo malo, hay nada escalofador, apenas tú puedes ver Todo lo que por ti siento, me entere loco mujer No digo que no, que no, la duda de mi querer, tú eres tío, no sabes Si, si, yo hice, no dejaré que nadie en mi lugar quise Tú mi matadora, que mi vida roba, no lo digo en Roma, dime qué pasó, ma Si tú tuvieras lo mismo que yo, estuvieras aquí contigo Fueron mi novia y yo, tú quisiste, te manda y hay un amigo Si tú tuvieras lo mismo que yo, estuvieras aquí contigo Fueron mi novia y yo, tú quisiste, me muero por estar contigo No hay como decirte lo que por ti siento, no te vente sigue, trato me sube quieto Pero si te vieras con los ojos que te veo Fueron mi Julieta y yo, por siempre tu Romeo Quiero quererte aquí mi nena en una noche serena Amando los trajos la luna y llena Fueron mi ? Write, love, drip, splash Come, take a lick, pound the lolly, yeah Would that ass feet in the hungry, nah Let me take a bite of that money, yeah Know what I heard You got that bam 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 yo Right love drip con yo Right love drip con yo Conyo, 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 conyo Se te tiene conyo, 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 conyo Bright, love, drip, splash Bring that bitch back Conyo Hey, girl